Con el fin de fortalecer la seguridad de los viciusuarios en el departamento de Boyacá, la policía diseñó y puso en marcha la estrategia Seguridad sobre Ruedas, que consiste en la carnetización a todos los usuarios de bicicletas en el departamento, con el propósito de generar un ambiente de seguridad a la hora de usar este medio de transporte. Inicialmente se está haciendo el lanzamiento en Sogamoso, donde es uno de los municipios que tiene mayor número de viciusuarios y donde queremos con esta iniciativa empezar a entregarle a cada uno de los usuarios de estos medios de transporte un carnet que lo acredita de manera personal e intransferible como propietario de esas bicicletas. Esto nos va a ayudar a nosotros como Policía Nacional a tener un mayor control sobre las personas y sobre las bicicletas que circulan en todo el departamento, de tal forma que podamos contrarrestar el fenómeno del hurto de bicicletas que se viene presentando en el departamento y de esta manera poder nosotros como policía tener un mayor control a partir del registro de las bicicletas, poderlo confrontar con la identidad de las personas y de igual manera con las denuncias que tenemos nosotros de casos de hurto que se puedan presentar. La policía invita a todos los propietarios de bicicletas en Boyacá para que acudan a la estación de policía de su municipio, se registren en la base de datos con su cédula de ciudadanía, anexando una fotografía tamaño 3x4 fondo blanco y con la factura de compra o tarjeta de propiedad de su bicicleta y así poder hacer el registro de las mismas. Para nosotros los ciclistas es un gran apoyo el que nos está dando la policía nacional, la policía del departamento de Boyacá, ya que con esta estrategia mitigamos el riesgo que estamos sufriendo los ciclistas cada vez que salimos a calle o si salimos solos o pues quizás por lugares por los que no podemos transitar porque ya están tildados como esos huecos donde corremos peligro. Esta estrategia lo que busca es carnetizarnos, identificar que somos los propietarios de nuestra bicicleta, tenerlo en una base de datos y con eso poder identificar bicicletas robadas, el carnet, tiene un código QR que permite dar la originalidad al carnet y pues en realidad nos sentimos muy satisfechos de esta estrategia que están implementando ya que pelan por la integridad, no solamente la integridad de que no se nos robe nuestro vehículo sino también por la integridad de nosotros como ciclistas. Esta estrategia además de reducir la congestión vehicular contribuye a mitigar la contaminación y el ruido ambiental asociado al uso de automotores, ayudando significativamente a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas.